¡Mierdito! ¡Mierdito! ¡Mierdito de baila! ¡Mierdito de mitad de semana! ¡Mierdito de sembrito rico y delicioso! ¡Ya huele a feriado! ¡Ya huele a feriado! ¡Qué bestia! ¡Ese feriado está espectacular! Pero bueno, una muy buena opción para la casa es brindarle a chochas rellenas. A chochas rellenas y todo el personal aquí me preguntaba, oye, ¿cómo es con alcachofa, chocha? No sabían que esa es a chocha. Un vegetal súper nutritivo. Pero te pregunto, ¿la chocha se la hierve antes o cómo lo preparas? No, las vamos a rellenar crudas y las vamos a poner al vapor dentro del mismo refrito que se tiene. Perfecto, me encanta, me encanta. Así que vamos ya tomando temperatura con la sartén para comenzar con la preparación. ¿Ingredientes? ¿Cuáles son? Ingredientes, los vamos a ir mostrando uno por uno mientras los vamos poniendo. Perfecto. Vamos a sacarle sabor a este relleno primero con el ajo picadito. El ajo picado, cebollita colorada, pimiento, correcto. Listo, esto tiene que tomar temperatura. Yo tengo por aquí zanahoria picada en cuadritos. ¿Pero la cocinaste o no? Y tengo arvejitas. No las cociné. ¿Ni la arvejita tampoco? Ni la arvejita tampoco. Y ese es justamente uno de los secretos que yo quiero darles hoy día. Porque si yo los cocino para esta preparación, se me van a deshacer a la hora que relleno. Entiendo totalmente. Listo, tienen que estar al dente. Oye, van a creer, mamita, no saben. Para mí es un sufrimiento que haces algo en la cocina. Dios mío, porque sabes que sí que cocinan rico estos chefs. Vamos a hacer algo. Vamos a ponerle no tomate, sino pasta de tomate. Pastita de tomate. Pastita de tomate para que agarre sabor. Ok, ya huele, ya huele, ya huele. Sí, hombre. Mientras se sufríe, vamos hablando de las achochas. A ver, cuéntame de las achochas. Las achochas o achochas es un vegetal, ¿ok? Es un vegetal que por adentro le vamos a sacar la tapita, le vamos a quitar la avena que tiene adentro y vamos a golpear para abajo para que le caigan todas las semillitas. Ok. ¿Listo? Ah, mira las semillitas. Yo ya tengo las limpias, pero les estoy guardando la tapita que corté para decorar o taparlas o ponerlas en el mismo relleno. Se quema, se quema. Oye, mira, por ejemplo, yo te digo, Beto, si yo voy a mi casa y les digo a mis hijos que tengo la achochas, tal vez no se las quieran comer. Tal vez no. Pero, ¿qué hago ahí? El relleno es riquísimo, importantísimo, ¿ya? Ya, ok. Vamos ahora sí a poner aquí entonces ya la carne molida sobre este sofrito, ¿ok? Ayúdame para ir aplastándola. Oye, te digo una cosa, Beto, que me hago cuenta mucho, bueno, de tu forma de cocinar, es que siempre, exactamente, la sal la rectifica siempre al final, ¿verdad? Al final, sí. Siempre al final. Es muy importante ponerle al comienzo también. Además que el tema de la sal da muchos tips también, ¿ok? Por ejemplo, si uno cocina las papas con un poquito de sal, van a tender a no reventarse a la hora de cocinarse. Ah, mira. Ese tipo de secretos. En este caso se le pone un poquito de sal al refrito para que absorba la humedad y salgan esos jugos, que son los que se van a sofreír. Una vez que ya sea el refrito, ahí mismo ponemos la carne. No hemos retirado el refrito, ¿verdad? Ahora sí, vamos a poner la zanahoria y la albergita. Y me van a decir, oye, pero tú la vas a meter ahí, ¿qué te pasa, Beto? ¿Qué estás haciendo? Oye, espérate. Vas a ver cómo va a quedar esto. Me dice mi productor que yo soy bien mujercita, que soy pacho y todo el mundo en la cocina. Mamita, cuando llegue tu marido de cada casa, tú le esperas así la tentadora. Y te le paras así, le sacas el derriere y le dices, ven que te cociné, mi amor. Y vas a ver cómo ha sido, hombre, que hay rendido a tus pies. Listo. Y no en fiesta y no llegas a la monotonía. Ay, le quiero contar algo. Ayer me hacía la playa para romper la monotonía. ¿Verdad? Fue lo máximo. Pero fue con mis cuatro. Bueno, ya, entonces, Beto, ¿qué le pusiste? ¿Qué más? Listo. Estamos poniéndole pulantro y orégano. Esta receta lleva comino, no pimienta, a mi gusto. Pero tú le puedes poner lo que quieras. Puedes ponerle orégano, puedes ponerle pulantro, puedes ponerle perejil. También le puedes poner, además, de pimienta, comino, páprica o pimentón. Espérate que yo soy así. De acuerdo al gusto. Yo soy así en mi casa. No tengo tapas para las ollas. Lo que yo hago es esto como para que salga un poquito de jugo. Exacto. Y a veces no cubre, pero no importa. Igual tiene que ir usando porque agarra temperatura. Es verdad. Si no me pasas, por ejemplo, si no me gustan las pasas, porque veo que tú tienes pasas. Pasas. Igual se las puede joder. Las aceitunas. También le puedes poner o las obvia. Ya, ok. Ya, listo. Vamos a ponerle aquí dos pan de molde remojados en un poquito de leche. ¿Y cómo es el pan de molde? Este de aquí le va a dar consistencia a nuestro relleno y no necesariamente pan de molde. También puede ser un rallado. Si lo quiere un poquito dulce, un pan de dulce. Ay, qué rico. Vamos a ponérselo aquí, ahí. Y vamos moviendo, vamos. Oye, quiero decirte algo. Esto es de los míos. El arroz no puede faltar. Aquí al lado en esta ollita tengo arrocito. Por favor, calientito, ¿ah? Ay, qué rico. Calientito. Yo estuve limpiando mis achochas. Ya las tengo todas limpias. Aquí las voy a poner en filita. Y lo que vamos a hacer en la siguiente parte es primero rellenarlas. Ok. Yo tengo una cucharita más chiquita para poder rellenar sin estropearme a chocha. Ya. Ok. Y después, sobre el refrito que me quede, vamos a ponerle caldito. Ah, eso es un caldito. Para en ese mismo refrito con caldito que se cocinen al vapor y las vamos a tapar como las tapas. Y podría ponerle vinito blanco. Por supuesto que también le queda bien rico, quiere ponerle almendras, quiere ponerle nueces u otro ingrediente, también lo puede poner y enriquecer así sus recetas. ¿Listo? Esto me va a mandar oloros a la casa. Pero eso más adelante. Así que no se despeguen porque ya regreso con el relleno de estas... ¡Oh, señores! Y estas achetas se rellenan. Oye, realmente este condumio que va espectacular, ¿ah? Ah, bueno. Delicioso. Gabi, con una cucharita... Chiquita. Empiezo para que no se me estropee el borde y pueda ingresar bien. Un poco de relleno. Ya, el huevito que no puede faltar. Huevito lúdico que no puede faltar. Y termino de rellenar, ¿sí? Antes de tapar con el mismo rabito que cortamos. Y es que las pones a hervir. Mire, ¿ven lo que sobró aquí? Sí, me lo voy a comer yo. No, 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 no. Esto se queda aquí. Ah, mira. Vamos a ponerle caldito. El caldito de pollito. Se lo pones, si no lo tienes, le pones un poquito de agua y listo. Perfecto. Vamos a subirle la temperatura. Y eso se pone baño en María. Y lo que hacemos es ponerle aquí. Vamos a tratar de poner la parte de la boca. Para que no se salga nada. Para que no se salga. Igual con este tapón. Ya. No se va a salir. Ya, y después a la hora de servir, si quieren se lo saca, si quieren se lo come, si quieren se lo pone. Oye, una buena opción es también, por ejemplo, salsa bechamel, salsita blanca. Sí, después al final también se puede cubrir con una salsa blanca o ponerle un quesito que yo también lo tengo. Qué rico, bueno, perfecto. Me encanta. Pero quiero que usted la tape, así como la tapa a la parocha. Yo la tapo, ya la tapo. Tape, tape ahí porque no tengo... Eso, listo. Yo la tapo, quiero contarles a mis amas de casa que... ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? Y ya es tarde. ¿Por qué? ¿Por qué ahora soy yo? ¿Por qué quiero estar sin ti? Oye, se viene el gobo que estaba esperando Pimpinela. Cumpliendo 40 años de trayectoria y lo vienen a celebrar acá a nuestro país. Muchísimas gracias por esa confianza. En un espectáculo fuera de serie. Usted tiene ya la oportunidad de hacerte acreedora a las entradas y quiero decirle, para mi gente de Cuenca, en este momento lo único que tienes que hacer es ir al posteo que está en nuestro Instagram. La cuenta es notirtsnotimanana. Muchas gracias. Y comentar debajo de este post y la gente de Cuenca puede irse ya porque estas son tus entradas. También tenemos entradas, obviamente, para la gente de Guayaquil, pero primero, por favor, pero mañana sorteamos, ya saben, las de Cuenca, porque quiero que las vengas a ver y tengas chance de ir a ver el concierto. Estas entradas son tuyas. Muy bien, señores. Ahora sí. ¿Qué está hirviendo? Tengo en la rocina. Ya estamos al aire. Hola. Yo iba con vellos. Prueba, prueba. Emiliana. Emiliana, ¿qué tal está usted a él, Venedicto? Riquísimo. Ella, ¿por qué puede? Betito, tus redes sociales. Arroba Chef Beto TV, escríbanos también, arroba RTS en Notimanana. ¿Qué plato quieren que traigamos? Así como esta chocha que nos escribieron. Vete a mi casa, Venedicto. Venga, ya estamos comprometidos. Chef, a mi cine. Oye, lo ha hecho. Vamos a hacer el mejor locro. Ese momento lo asimilo a lo que dijo ahí. ¿Me puedo ir a trabajar? ¿No quiero ir a mi casa a cocinar? Y yo, a mi casa, me levanto a cocinar. Y yo, a mi casa, a cocinar. Me la creen. Bienvenida mía. Oye, yo aquí me la hago. Me relaja, la verdad. A cocinar, la verdad. Yo tengo las cocineras. Ustedes son las delitos. Ayer la nena me ayudó, la verdad es que me han dado algunas recetitas que le han hecho. Yo también, yo también he ayudado. Tú me das contacto para llamar al... Oye, soy muy interesante, ¿no? Yo les digo, acá nos hemos juntado en el hambre y con la necesidad, porque Rosita es mi vecina. Imagínense la vecina que tiene. Oye, Betito, sería interesante una competencia A contra B. No, no, no. No, no, no. Es verdad. Es como para poner la caja nomás. Y yo soy el juez. No, pero te enseñas a cocinar. Claro, de una, de todas maneras.